Sus ojos eran como el cielo, sus ojos eran como estrellas, y entonces intercambiamos nuestros secretos. La realidad es que los quesos de imitación tienen aceite, agua y muy poca leche. En cambio, cada rebanada de cingles está hecha con un vaso de leche. Por eso saben mucho mejor. Cingles de Kraft. La leche hace la diferencia. Mija, tu marido tiene que venir conmigo. A rentar el vengador del espacio. Ay, no nos iban a llevar de paseo, nomás que acabemos con los platos. Se van a tardar muchísimo. Si acabamos antes de que regresen, ¿nos llevan? Les vamos a dar su película de acción. Nuevo Acción tiene 50% más jugo de limón. Para arrancar la grasa. Ya ni entren. ¿Qué? Pues todo les quedó prechijando de limpio. A pasear. Nuevo Acción con 50% más jugo de limón. Arranca la grasa más rápido.